Vamos directo al Trotamos Político con Fabrizio Lorusso, el análisis de los acontecimientos de la semana en el mundo. Fabrizio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues Trump, ya bien también, gracias. Es la estrella permanente de este espacio. Donald Trump, ¿no? Inevitable. Ahora... Quién se puede comentar que López Obrador le quiere vender el avión y que dice que ya habló con él. En el debate lo dijo. Pues puede ser, son piezas interesantes que igual, igual, tienen que rendir algo de dinero, si no... Pero bueno, sí, también con lo del debate, digo, para mí, muy interesante. De alguna manera queda corto. ¿En Italia se utiliza electoralmente? Sí, pero no hay propiamente un formato así. Allá tienen presencia, casi yo diría que permanente, en los talk shows, en los programas de televisión a diario. Entonces... ¿Los propios candidatos? Sí, el punto es que no hay un candidato presidencial como tal. Normalmente hay un líder de una coalición de partidos o de un partido que hace campaña, pero son varios, ¿no? Pueden ser hasta 10, 15, etc. Y varios intervienen, dos o tres de un partido. Porque es parlamentario el régimen, entonces. Sí, entonces se sabe que posiblemente el jefe de gobierno va a ser este si gana esa coalición. Pero, pues, por ejemplo, ahora estamos viendo, 4 de marzo elecciones, estamos a finales de abril, no hay jefe de gobierno. Hay líderes de partidos que tratan de ponerse de acuerdo y quién sabe si lo logren. Pero ya hubo dos intentos en Italia para ponerse de acuerdo, le dieron el encargo a dos. Por ahora no lograron ponerse de acuerdo con las fuerzas políticas. Entonces, también en campaña es un poco así, no es tan formal como acá, que hay propiamente un debate así. Aquí se elige a un jefe institucional que controla todo. Sí, es otro, es que es otro... Un régimen presidencialista y... Un poco más personalista, diría yo, ¿no? Se le pide luego la opinión al jefe, la opinión al jefe. Cuando en cambio, pues yo me diría ahí, más bien, pues, quién está trabajando en el programa, qué dicen las bases, pues... Y si te fijaste en el debate, lo que menos se habló fue de propuestas para atender problemas. Sí, Hugo, es que lo que noto aquí, allá sí noto más propuestas y coberturas financieras de todo, hay mucho detalle en eso, ¿no? Aunque el formato televisivo estropea mucho, aquí como allá en Italia, pero sí llegas a desglosar más las propuestas y a cuestionarlas en cosas precisas, entonces se preparan muchos los números, las propuestas, las cuestiones éticas detrás, todo un discurso que se puede formular ahí, acá, como que no hay tiempo, por un lado. Por otro lado, todos expresan lo que no habrá en México. Es como, ya no habrá esto, esto y esto, ya habrá esto, esto y esto, pero son expresiones de deseo, son cosas ético-normativas que me gustaría que fuera así, pero no todas se concretan. No más corrupción, no más violencia, eso es como. No va a haber esto, esto, y algunas se disfrazan de propuesta, de todos, puede ser. Bueno, el gran ejemplo fue Fox, que llegó prometiendo que iba a acabar con toda la corrupción del PIB, iba a sacar las víboras. Sí, son cosas deseables, todas las cosas son bastante deseables las que dicen, entonces hay que meterse, yo digo, a leer, porque sí ya en los proyectos de nación, en el plan de desarrollo, en los programas hay un poco más de detalle. En el formato televisivo, la verdad, no, es más bien ver, yo pues ahí lo veo como análisis del discurso, a ver qué le dice este al otro, a ver qué alianzas se crean ahí, que me parecen bastante claras, si viste el bronco que apoya explícitamente a Meade o Meade, de alguna manera, los otros dos que se ríen cuando habla López Obrador como con el desprecio casi de clase, hay una cosa que yo noté mucho en las expresiones de Margarita Zavala, de Anaya, de Meade, cuando habla el otro, pues, el que representa los otros de alguna manera, respecto de cierta élite, o mejor hay otra élite por ahí, pero pues sí representa alguna diferencia, y sí hay una postura. O sea, analizaste la cuestión corporal, la actitud. También traté, traté con lo poco, pero se notaba mucho. Es una mirada fresca la tuya, me parece muy interesante. Sí, 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 creo que no me meto bastante. ¿Y se reflejó en los medios internacionales o algo? Yo leí El País nada más. El País siempre, el País tiene su sección, elecciones mexicanas, está muy atento, en Italia prácticamente, no, alguna que otra radio, sí, hablaron del tema, pero... Bueno, se mencionó al Papa Francisco en el debate. Sí, sí, sí. López Obrador lo quiere poner a analizar una amnistía. Pues se está hablando de muchos interlocutores, de paz, como para... Bueno, el Papa Francisco ha sido interlocutor en conflictos como en Venezuela, sí. Eso, es manera para... Son maneras llamativas, a mí me parece, como para no propiamente encarar una problemática. Aunque, sí, ha sido muy polémico ese tema, pero porque luego se habla de referéndum, de amnistía, que para mí son cosas muy normales en realidad. O sea, luego acá se ven como escandalosas hablar de otras maneras de pacificación, como la amnistía, o hablar de referéndum popular, del plebiscito, como si fueran cosas populistas. Cuando en Europa, estos están en la orden del día y son bastante normales. Para que veas el anacronismo de la democracia mexicana. Es como un poco, sí, en eso estoy de acuerdo. Más bien, abrir un debate sobre el tema para mí se me hace muy sano. A lo mejor no estaría de acuerdo con todos los elementos, etc. Pero para eso está el debate, para eso hay referéndum en Italia en promedio cada 3, 4 años, pero en otros países también hay referéndum popular sobre una ley, sobre la impunidad de parte de la política, sobre el agua privada o no, la privatización del agua, por ejemplo, se puso a votación, en eso no hay nada malo. Es una normalidad democrática que aquí todavía no tenemos. Sí, el divorcio se aprobó así, el aborto se aprobó así. Las parejas del mismo sexo que le preguntan nada. O sea, hoy que dicen vamos a dejar al pueblo decidir, pues en Italia también hubo algo parecido sobre la ley del aborto. Tema polémico, el Vaticano está ahí. Entonces, bueno, es decir, sí existe eso, no es tan disparatado decir, pues la cosa es informar bien, es que el pueblo esté informado, que se dé un proceso de meses de debate y se vota, ¿no? Puede ser algunas cosas, no todo, pero... Bueno, ¿y cómo viste? Bueno, ese es el tema del debate. Pero, ¿qué ha pasado en el mundo en estos días, mientras aquí estábamos todos centrados en esas dos horas? Hubo dos, un hecho importante es Corea del Norte, porque ahora, a mí me parece toda una gran comedia lo que ha pasado con Trump, etcétera. Se me hace que es muy funcional, todo ese conflicto Kim contra Trump, es muy funcional a sus intereses internos, ya lo hemos dicho. Ahora ya llega la época del deshielo. El 27, o sea, esta semana ya creo, se van a encontrar el líder de Corea del Norte y el del Sur. Un encuentro histórico, importante, un momento de deshielo. Después se va probablemente a encontrar con Trump, o sea, Kim con Trump. La discusión es que ya hay una ambigüedad. Kim ha dicho, el líder de Corea, dice, vamos a suspender los test nucleares. Todos felices, qué bueno. Pero para él esto, para Corea del Norte, significa que ya es una potencia nuclear y que ya no va a hacer test porque ya comprobaron que pueden. Para Trump eso es un resultado de las sanciones económicas y políticas que dieron los Estados Unidos, China, no sé qué. O sea, cada quien lo ve como lo que se ve. Entonces, cada quien lo ve para fines internos, están felices, probablemente vayan a encontrarse. No creo que Kim vaya a renunciar ahora a la atómica. Va a renunciar a los test, va a renunciar, digamos así. Y él ya declaró, no voy jamás a atacar, sino solo a defenderme en caso de ataque atómico en la península coreana. Entonces, ataques convencionales tampoco va a usar eso. Pero la idea de Corea del Sur es alcanzar un acuerdo de paz definitiva. Porque hubo armisticio, hubo un cese al fuego en el 53 del siglo pasado y nunca se celebró la paz. O sea, la idea de Corea del Sur es que haya la paz y poco a poco se va bajando la tensión nuclear. O sea, seguimos viviendo el cese al fuego nada más. Sí, estamos todavía así. Por eso se puede jugar eso. Hasta Trump va a parecer un pacifista ahí. Va a parecer como un líder pacifista. No vaya a ganar el Nobel de la Paz hace rato. O reelegirse. Un acuerdo de paz ahí sería una jugada entre dos líderes así. Pero pues Trump le permite, a Kim Jong-un le permite de todo, básicamente. En otras administraciones era exportar la democracia. Acá está diciendo si renuncian a ciertas cosas, nosotros vamos a apoyar económicamente al país, incluso. Corea del Sur también puede volver a colaborar económicamente con Corea del Norte, que ya completó su primera fase. Tienen la teoría de los dos desarrollos en Corea del Norte. Desarrollo nuclear, ya. Ahora, desarrollo económico. Entonces, yo creo que harían de todo para poner en seguridad su país, quieren desarrollo económico ahorita. Entonces, ahí está la negociación. Vamos a ver qué logran. Pero por ahora se la jugaron relativamente bien. Y el régimen sigue ahí. Es una dictadura. Macron en Estados Unidos, ¿cómo lo ves? Fue, ahorita empieza la visita estos días. Presidente francés. Después de haber lanzado el ataque conjunto a Siria. Justamente llega con esa carta, que ya está volviendo a participar por ahí. Tiene misiones en el mundo, Francia, en varios países. Colabora con Estados Unidos también en un país que no pensáramos en Níger, en el centro de África, de Sahara. Mantiene bajo control toda esa área. También en función antimigratoria. No solo es cuestión de cooperación internacional. Estados Unidos tiene fábricas de drones, que luego sabemos que se usan también para cuestiones de seguridad y de guerra. Pero en Níger colaboran en eso, por ejemplo. Pero hay otros temas más. Como que Macron ya lleva su propia política exterior. Un poco, de alguna manera, no digo el contraste, pero independiente de Alemania, que es el otro gran elemento del eje, para forzar en Europa, que Francia tenga un liderazgo suficiente para forzar su propia visión de Europa. Para relanzar el plan confederal, convencer a Alemania y los países del norte de una fuerza centro-europea del eje franco-alemán. Entonces, pero también se lleva su propia política con Trump para mostrar los músculos, de alguna manera. Tiene el tema de la guerra comercial euro-americana, chino-americana. Esa guerra con China va a afectar bastante más a Europa que los mismos Estados Unidos. Entonces, tienen ese tema comercial. Macron se está lanzando al tema de Irán. Él se propuso como negociador de la revisión del acuerdo antinuclear que Obama estableció y que Trump odia ese acuerdo. Pero hay que decir una cosa. Entonces, Macron dice, yo voy a negociar acá las partes europeas de ese acuerdo. El acuerdo de una paz nuclear que hubo con Irán. Diferente de la que se está consiguiendo ahora en Corea, que si es potencia nuclear, Irán no lo es. Pero tiene planes, tenía una industria ya en desarrollo. Ahí los pararon, los planes. Pero Trump quiere sancionar más, quiere que renuncie totalmente al programa, etc. Entonces, Macron va a ser negociador ahí. Entonces, está proponiendo como con papeles. Aún así, Trump está más preocupado por la potencia de Irán, no tanto nuclear. Entonces, Macron se mete ahí, pero Trump le vale de alguna manera porque le interesa que se está expandiendo a toda Siria, se está expandiendo a toda la media luna de Medio Oriente hasta la costa de Siria, Irak, etc. Es potencia regional. Entonces, Trump más bien está preocupado con eso. Ya la cuestión del acuerdo nuclear también es una de las otras cartas que usa. Entonces, así está. Realmente le preocupa más lo de Corea, lo de Teirán como potencia, no el acuerdo nuclear que Macron quiere ahí intermediar. Entonces, es un papel de Francia todavía subordinado de alguna manera. Pero que no habían tenido presidencias anteriores, ¿no? Sarkozy. Sarkozy también ha tenido su sovinismo en política exterior fuerte. Tuvo un conflicto fuerte con México por el caso de Florence Cassez. Entonces, mostró ciertos músculos. Pero hay que decir, Francia tiene una presencia internacional muy fuerte. Pero como Italia y España y parte de la Europa Mediterránea, trae todavía una gran crisis. Internamente ahora tienen una huelga poderosa por las reformas neoliberales que Macron quiere imponer a sectores de trabajadores, ya sea los ferrocarrileros. Pues ahorita es, sobre todo, una huelga que está teniendo popularidad incluso y apoyo de parte de la sociedad francesa importante. Vamos a ver si pueden ganar o no a la reforma, etc. A veces tienen que retroceder. Ya hubo reforma laboral, pero esa fue de Holland, ¿no? Que generó ese movimiento del Louis de Booth, del París, en las calles, etc. Pero tiene profundas crisis sociales también. La cuestión del terrorismo, de la migración, la avanzada de las ultraderechas. Tiene las problemáticas que los países del centro-sur de Europa tienen. Entonces, no tanto se podría permitir esa política exterior. Entonces, pues suple con eso, con encuentros, con cuestiones quizás de fachada, de mantener relaciones, de mandar a bombardear a Siria, que ya tiene ahí sus soldados. No le cuesta nada en ese sentido. Entonces, actos incluso mezquinos, pues yo diría, pero para mantener ahí un pie política exterior. Muy, muy bien. ¿Qué más en el panorama o qué sabidumbre? Era lo de Cuba. La gira de Peña Nieto y Trump a Europa y Hannover. Ahí todavía no, todavía si quieres lo dejamos para ver. Pero Trump no está, está Peña Nieto. Está Peña Nieto, ¿no? Trump está recibiendo, porque Trump va a recibir ahorita a Macron y después a Angela Merkel, la de Alemania. Entonces, queda en Estados Unidos. Es un tema más económico, ¿no? Sí, no, Peña Nieto no ha seguido ahora la gira, pero podemos ver ya con balance. Está la sucesión en Cuba. Yo pienso que se fue para no estar aquí en el debate. Pues, sí. Es un tema muy económico, una feria industrial, ¿no? Sí, 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 también. Puede ser, ¿eh? No, luego, aunque sí interviene, ¿no? De alguna manera lanza uno que otro. Es una señal de que ya se va, que está haciendo fade out para dejar el espacio a su sucesor. Que él quiere que sea mí, pero que está complicado. Sí. Muy bien, Fabricio. Pues seguimos revisando. Me parece interesante ese ángulo de cómo nos están viendo el proceso electrónico mexicano. Lo voy a revisar más, en Italia hay poco, pero hay de repente otros países, quizás Francia. En Estados Unidos y España. Sí, en Estados Unidos. Incluso América Latina. Pero sí, depende, a ver los otros debates también, ¿no? 20 de mayo o de otro. Muy bien. Vamos a hablar del tema, si quieres, la próxima, para dejarlo en suspenso. En suspenso. En suspenso, para hablar del tema del cambio a Cuba. Ah, el fin de la era Castro. Fin relativo de la era Castro. Podemos analizarlo, si bien, depende de los tiempos, pero los castros se quedan ahí, la familia, el hermano, realmente dejan una parte de las palancas, la presidencia del Consejo de Estado, no al presidente nuevo. Es algo muy simbólico, muy fuerte, pero que todavía es continuidad con la apertura lenta, lenta del régimen, de la revolución. No tanto en democracia, sino, digamos así, para seguir un modelo chino tropical. O sea, para ya dejarlo, quizás después a ver la figura. Una evolución hacia cierto capitalismo, ¿no? Sí, sí, el modelo chino es un capitalismo de Estado. En Cuba no está en fase tan avanzada, ni es tan industrial, pero la idea es abrir poco a poco sectores. Sí, sí, remesas, cuestiones así. Pero del otro lado ahorita está Trump, no está ya Obama, entonces ahí sí está el cierre, entonces hay que ver. Lo revisamos. Lo revisamos. Me parece muy bien para la próxima semana. Bueno, esto fue Totamundes Político con Fabricio Lorusso. Vamos a Diosalud en un momento más. El clambuterol y el daño a la salud de esta sustancia tan extendida en la alimentación del ganado, del ganado de engorde, del ganado de carne. Regreso. ¡Gracias! ¡Gracias!